Y yo sé que nos ven y parece que en este momento pudiéramos ser estigmatizadas, pero en este país asesinan a 11 mujeres al día. Guachinango se encuentra dentro de la alerta de género.com, más de 10 municipios en el estado. Si contáramos y les preguntáramos a todas las mujeres que nos escuchan y que nos ven, cuántas veces ya hemos tenido que callar ante los acosos o a qué edad inició nuestro primer acoso, estoy segura que muchas y muchos tomaríamos conciencia. Así que yo lo único que voy a hacer en este momento es ceder los micrófonos a las compañeras. Esta marcha, esta marcha la convocamos todas. Esta marcha la hicimos en el...